Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Y como en el video pasado de desafíos semanales Les traje como encontrar las 3 pistas de baile Y el tesoro de esa semana Esta semana ahora les voy a traer Una misión que es visitar las tiendas de tacos diferentes en una sola partida Yo como pueden ver ya la desbloqueé Pero ahorita les voy a mostrar las 3 ubicaciones Siguiendo un pequeño mapa que es este La ruta que vamos a seguir es yéndonos de la ubicación número 5 A la 2 y luego la 3 Debido a que cuando grabé el video La tormenta se nos cerró en esta zona Entonces caímos primero aquí Y quisimos irlo más lejos para luego acercarnos hacia la zona Como pueden ver hay otras 2 Pero estas se alejan mucho de la ruta Por eso vamos a seguir estas Y la otra misión que esa todavía no la hago Es la de sigue el mapa del tesoro de charca chorriante He podido encontrar el mapa en internet y es este Es debajo de ciudad comercio La referencia de los pinos es desde la orilla del mapa abajo de soto solitario Y tienes que ir derecho Es tan solo subir a la casa que tiene esa forma Y ahí en el tejado entre las chimeneas debería estar el tesoro Así que acompáñenme a ver el próximo video Bueno amigos Vamos a intentar hacerlo Solo que como el camión salió por la otra punta Vamos a intentar la ruta al revés Así que va a ser 5, 3, 2 me parece Pero vamos a empezar por abajo ¿Vas a caer en la silla o allá abajo? Allá abajo en los tacos Ok ¿Viene uno ahí? No está Voy a intentar ganar aquí la silla Ahí viene el otro Ahí está aquí el otro Anda, anda No trae arma Ya agarró Ya Bueno, vamos a ir a la siguiente localización ¿En dónde dijiste primero? Eh, fútbol Ok Vamos a empezar Una llama Es todo amigos Vamos a llevarnos esta llama A ver según me dijeron Ahora les podías pegar En vez de quedarte parado Abriendo Oh si Abriendo Uy hay guerra Uy, dicen aquí No, primero vamos a llegar a la tienda Para no estar en la pura tienda No Vamos a estar en el edificio, mira Uy Mata de ti Vamos a ir Aguanta, aguanta Que pego Aquí viene la tormenta, güey Mata de ti 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 Bueno amigos Como pueden ver En el mapa Esta es la referencia de los pinos Si se van por aquí derecho Encontrarán la casa con esta forma Como pueden ver, miren Entonces ahorita lo que vamos a hacer es Caer aquí Para que vean donde está el tesoro Miren Allá están los pinos Y si se vienen hasta acá Pueden ver la casa Del desafío Pueden ver como tiene Esa forma Entonces lo que vamos a hacer Conseguir primero algo de material Simplemente vamos a subir Y aquí pueden ver el tesoro Como ahí pueden ver Están las dos misiones completadas Vamos a irme a mis desafíos Como pueden ver aquí las tengo Tengo la de tacos diferentes Que esa ya la había mostrado Pero también tengo ya la de charca chorriante Eso sería todo por este video Recuerden que si les gustó Le pueden dar like Suscribirse Y comentar Si quieren que la siguiente semana Les traiga la última semana De desafíos Del pase de batalla Así que es todo por hoy Nos vemos Y hasta la siguiente Chao Invincible 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 Invincible